Amas Jesús, soy amor en el pesebre y sufrimiento a tuve en la cruz. Resuenen con alegría los cánticos de mi tierra y viva el niño de Dios que ha nacido en Nochebuena. Resuenen con alegría los cánticos de mi tierra y viva el niño de Dios que ha nacido en Nochebuena. La Nochebuena se viene turur, la Nochebuena se va y nosotros no seremos turur y no volveremos más. Resuenen con alegría los cánticos de mi tierra y viva el niño de Dios que ha nacido en Nochebuena. Resuenen con alegría los cánticos de mi tierra y viva el niño de Dios que ha nacido en Nochebuena. Dime niño, ¿de quién eres todo vestido de blanco? Soy de la Virgen María y del Espíritu Santo. Soy de la Virgen María y del Espíritu Santo. Dime niño, ¿de quién eres y si te llamas Jesús? Soy de la Virgen María y del Espíritu Santo. Soy de la Virgen María y del Espíritu Santo. Resuenen con alegría los cánticos de mi tierra y viva el niño de Dios que ha nacido en Nochebuena. La Nochebuena se viene turur, la Nochebuena se va y nosotros no seremos turur y no volveremos más. Resuenen con alegría los cánticos de mi tierra y viva el niño de Dios que ha nacido en Nochebuena. Resuenen con alegría los cánticos de mi tierra y viva el niño de Dios que ha nacido en Nochebuena. Resuenen con alegría los cánticos de mi tierra y viva el niño de Dios que ha nacido en Nochebuena. Resuenen con alegría los cánticos de mi tierra y viva el niño que ha nacido en Nochebuena. y sufrimiento a tuve en la cruz. Soy amor en el pesebre, y sufrimiento a tuve en la cruz. Resuenen con alegría los cánticos de mi tierra, y viva el niño de Dios, que ha nacido en noche buena. Resuenen con alegría los cánticos de mi tierra, y viva el niño de Dios, que ha nacido en noche buena. Resuenen con alegría los cánticos de mi tierra, y viva el niño de Dios, que ha nacido en noche buena. Resuenen con alegría los cánticos de mi tierra, y viva el niño de Dios, que ha nacido en noche buena. Dime niño, ¿de quién eres todo testidito de blanco? Soy de la Virgen María, y del Espíritu Santo. Soy de la Virgen María, y del Espíritu Santo. Dime niño, ¿de quién eres, y si te llamas Jesús? Soy amor en el pesebre, y sufrimiento a tuve en la cruz. Soy amor en el pesebre, y sufrimiento a tuve en la cruz. Resuenen con alegría los cánticos de mi tierra, y viva el niño de Dios, que ha nacido en noche buena. Resuenen con alegría los cánticos de mi tierra, y viva el niño de Dios, que ha nacido en noche buena. Resuenen con alegría los cánticos de mi tierra, y viva el niño de Dios, que ha nacido en noche buena. Resuenen con alegría los cánticos de mi tierra, y viva el niño de Dios, que ha nacido en noche buena. Dime niño, ¿de quién eres, y si te llamas Jesús? Soy amor en el pesebre, y sufrimiento a tuve en la cruz. Soy amor en el pesebre, y sufrimiento a tuve en la cruz. Resuenen con alegría los cánticos de mi tierra, y viva el niño de Dios, que ha nacido en noche buena. Resuenen con alegría los cánticos de mi tierra, y viva el niño de Dios, que ha nacido en noche buena. Resuenen con alegría los cánticos de mi tierra, y viva el niño de Dios, que ha nacido en noche buena. Resuenen con alegría los cánticos de mi tierra, y viva el niño de Dios, que ha nacido en noche buena. Resuenen con alegría los cánticos de mi tierra, ¿De quién eres? ¿Y si te llamas Jesús? Soy amor en el pesebre y sufrimiento en la cruz. Soy amor en el pesebre y sufrimiento en la cruz. Resuenden con alegría los cánticos de mi tierra y viva el niño de Dios que ha nacido en noche buena. Resuenden con alegría los cánticos de mi tierra y viva el niño de Dios que ha nacido en noche buena. La noche buena se viene. La noche buena se va y nos suena.